Es el primer campeonato que se está haciendo del año. Este campeonato hemos hecho más o menos cancha roja, de pequeñas que siempre empiezan ahí. De ocho años, nueve años pueden jugar en cancha roja. Después hay la cancha naranja, pero ya vamos dividiendo los grupos. Después llegan cancha verde, después ya empiezan a jugar normal, ya con pelotas normales. Agradecer a todos los papás y el apoyo siempre de la Unidad de Deportes y a mis compañeras de algunos de los trabajos que me han apoyado a hacer todo ese trabajo para hacer lo bonito de este campeonato. Y a algunos papás que me apoyaron y los chicos. Este es un campeonato interno donde ellos ya se han jogueado entre ellos. Ya van levantando ese espíritu de deportista. Entonces eso quiere decir que al año que viene, creo que estos chicos ya van a tener más experiencia y van a poder competir y recién poderlos sacar al interior y poder ya que vayan a competir a otros municipios. Nosotros vamos a seguir apoyando. El gobierno municipal en este caso, con la Unidad de Deportes, vamos a garantizar la estabilidad del profe Carlos Pachajaya para que siga incentivando, siga haciendo de estos chicos de que sean competitivos y mañana pasado nos traigan las alegrías a nosotros, a Calle Cuiva, como municipios que han ido a ganar, han ido a competir. Ese es el compromiso del municipio. Simplemente felicitar al profe nuevamente, felicitarlos a cada uno de los niños, sé que faltan mucho, y también felicitar a los padres por ese apoyo. Sé que este año que viene vamos a obtener mejores cosas. Simplemente eso, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los niños. ¡Que viva el Chendi! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!